Música Un año de tanto arco trabajo y de gestión que decían, bueno, es que no vayas a ti Pero definitivamente trabajó demasiado junto con su gabinete para que esto fuera posible Buenas tardes Pues antes que nada agradecerles que nos estén acompañando disculpa, estamos dando inicio a esta obra que va a constar de un espacio público para sus niños para los jovencitos o ustedes mismos las personas que habitan aquí en Lomas del Refugio y demás fraccionamientos a la redonda Este proyecto ahorita se los va a explicar el director de obras públicas pero a grandes rasgos incluye canchas de usos múltiples cancha de fútbol, cancha de básquetbol área recreativa para los niños y pues obviamente están entendiendo que aquí es un área verde Muchísimas gracias Rafa por esta gestión que nos estás apoyando con el recurso por parte de la Cámara de Diputados de los Diputados del PRD entonces pues son esta obra asciende a 700 mil pesos 738 mil pesos más menos que va incluida junto con otra obra que terminando aquí vamos a ir a otro lugar también a dar inicio que es una calle en el Jardín de Niños a espaldas del Jardín de Niños López Velarde así que pues agradecerles no me quiero extender para darle la palabra al compañero Rafa Flores para que él también nos explique cómo fue parte de estas gestiones que él también lleva a cabo y pues también agradecer al honorable ayuntamiento que me acompaña al arquitecto José Manuel Gaita Carrión un fuerte aplauso para él por favor al ingeniero Salvador Miranda García la técnica en contabilidad Yesenia Sánchez el compañero Rubén Herrera Guero Mofles y el compañero Miguel Romo nuestro tocayo también regidor pues muchísimas gracias también a los compañeros del gabinete pero sobre todo a ustedes vecinos que habitan aquí en estos fraccionamientos que colindan con este lugar que sin duda va a ser de beneficio para los habitantes de todas estas de todas estas colonias así que adelante Rafa bienvenido a Taltenango nuevamente Taltenango con mi gran amigo con Miguel Varela y Máxime bueno pues en este inicio de trabajos de este lo que será recuperar un área verde porque finalmente pues era área verde pero nada más de nombre sabían que era parte del área de donación y era un anhelo me comentó aquí Miguel de ustedes cuando fui a visitarme allá a Zacatecas que pues querían ver ya esta área verde transformada que querían la gente de la tercera edad pues salir a caminar que los jovencitos pues querían una cancha para hacer deporte donde sacar sus energías los niños pues donde tener los juegos porque desafortunadamente a la vez sus casas son muy pequeñas no hay el espacio suficiente para que tengan el debido esparcimiento y desarrollo físico y mental de verdad me da mucho gusto seguir sirviéndole a la gente porque es mi vocación es lo que sé hacer tengo casi 30 años haciendo esto y digo no porque no llegamos a la meta nos vamos a parar al contrario Zacatecas tiene que seguir caminando Zacatecas espera mucho de sus autoridades y máxime aquí de un joven pues la verdad tan buen gestor que resultó lleva más de 250 240 210 millones de pesos gestionados de recursos extraordinarios no del que le llega habitualmente a Tlaltenango sino que son recursos adicionales yo creo que eso merece bien un aplauso porque muchos presidentes municipales de usted le consta nomás llegaban se sentaban en la silla y a ver que les caía y no un presidente municipal no puede estar nada más sentado en la presidencia esperando que le llegue el dinero el presidente tiene que ir a buscarlo tiene que ir a Zacatecas tiene que ir a la ciudad de México y tocar todas las puertas no solamente las de Acción Nacional sino también en este caso las del PRD incluso también las del PRI en fin todas las puertas hay que tocarlas porque finalmente él tiene un compromiso con la gente que lo hizo presidente más allá de colores y de partidos que bueno que haya logrado esa importantísima cantidad creo que es un récord no creo que otro presidente haya logrado en tan solo un año bajar 210 millones de pesos de recursos adicionales se dicen rápido pero no lo es yo cuando fui presidente de Guadalupe yo bajé mil millones de pesos pero Guadalupe es un municipio mucho más grande y que Traltenango pero bueno Miguel un poquito más bueno Guadalupe tiene 180 mil habitantes un poquito más por eso te digo que un poquito más pero bueno lo importante es que Miguel ha hecho de su juventud una forma de avanzar no se cansa tiene mucha pila mucha energía no le da pena tampoco aventarse con las cosas porque ya ven que de repente uno que le piensa mucho y él con su juventud dice vámonos y vámonos derecho y es muy directo y eso le ha funcionado bastante bien entonces yo quiero felicitar este proyecto es un proyecto que desarrollaron nuestros compañeros de la oficina de desarrollo económico es un proyecto que contempla lo principal y lo sustanciable de este espacio es su cancha de usos múltiples una cancha de usos múltiples una pequeña área con aparatos para ejercicio al aire libre y lo que viene siendo el acceso principal y su sección de andadores es lo que compone a grandes rasgos este proyecto con sus trabajos desde cimentación tomas de agua este es esta cancha de usos múltiples de la cual van a poder disponer todos ustedes gracias entonces nada más informarles siendo las 6 de la tarde con 30 minutos el día martes 3 de octubre damos por iniciado los trabajos de este espacio público que consta de la cancha de usos múltiples área de gimnasio área de juegos recreativos para las personas de la colonia Lomas del Refugio hasta el fraccionamiento Lomas del Refugio así como de otros fraccionamientos aledaños enhorabuena y para bien los tlaltenanguenses muchas gracias gobierno de los tlaltenanguenses 2016-2018 2018